El Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con diversas autoridades civiles y militares, logró incautar y destruir más de 400 millones de cigarros que ingresaron al país de manera ilegal. Esa cantidad de cigarros representa una evasión superior a 900 millones de pesos. En los últimos seis meses, en nueve entidades de la región sur del país se han asegurado 11 millones de cigarros que ingresaron de manera ilegal, contraviniendo normas de salud y aduanas. Se calcula que el 17% de los cigarros que se consumen en México son ilegales. Eso constituye unos 6 mil millones de pesos anuales en pérdidas de impuestos según cifras del SAT. Tras el acto protocolario que se realizó en las instalaciones del SAT en Mérida, se procedió a la destrucción de la mercancía ilegal que fue asegurada en la región. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.